Bienvenidos una vez más a Infotour TV, un placer recibirlos como cada domingo, especialmente al lado de esta señora, que está del umbral, está bonita hoy, o más bonita. Bien, señores, bien, bien. Pues nada, don Javier, a ver, qué bueno estar un domingo más en Infotour TV, sobre todo, porque esta semana, señores, a partir de mañana, lunes, vienen noticias, tienen que seguir nuestras redes sociales, porque tenemos una novedad, que yo estoy loca por decirla, pero hay que esperar a mañana, y de verdad que qué bueno. Ahora mismo, empezando el programa, decía, qué bien me siento en este nuestro programa, me gusta mucho lo que estamos haciendo, la gente me dice, tú tienes un programa de viajes, no, este no es un programa de viajes, esa es una revista económica con información social, medioambiental, pero todo vinculado con el sector turístico, informativa a nivel global, y sobre todo con la actualidad de lo que acontece en este panorama. Así es, y hablando de actualidad, precisamente veía en las redes sociales un tuit del arquitecto, con un buen amigo, Marcos Varinas, donde invitaba, o invita, mejor dicho, a un evento que me pareció muy curioso, se llama el recorrido El Conde en Tus Pasos. Es un recorrido que hacen gratuito, lo están haciendo con la colaboración de varias instituciones, lo publicamos en Infotour Dominicano el viernes pasado, para que las personas lo puedan leer y animarse a inscribirse. Es un recorrido por la calle más emblemática, creo yo, de la ciudad colonial, y donde van a ver la arquitectura, me parece, a mí yo siempre digo algo de la arquitectura de la ciudad colonial, que es tan curioso, siempre se aprende algo o se conoce algo nuevo en la ciudad colonial, me pasa cada vez que voy, y entonces van a conocer algunas anécdotas, historias y todo lo demás. El cupo es limitado, es gratuito, así que yo les invito para que puedan asistir, creo que es el 9 de agosto, pero pueden ver los detalles entrando a la página de Infotour Dominicano, ahí van a ver incluso el correo donde se pueden inscribir, entiendo que la van a pasar muy, muy cool con tres personas que les va a servir de guía. ¿Sabe que yo siempre digo que las ciudades hermosas, tal Madrid, tal Santo Domingo, se empiezan a conocer desde la nariz hacia arriba, normalmente vamos todo el tiempo tan enfocados en lo que tenemos en frente y no miramos a lo que hay arriba. Cuando tú miras esos edificios de la calle El Conde, te visualizas una arquitectura tan espectacular, ves cosas tan novedosas, de verdad que llama mucho la atención. Como me llama la atención el anuncio que hizo mi querida amiga Lizeth Gila, a través de unos grupos que compartimos, donde se va a hacer el primer curso en gestión de destinos turísticos, una iniciativa de la GIZ, el IDI, el IDI, TURSET, el Ministerio de Turismo y otras instituciones. Así que también en Futur Dominicano ya pueden ver esta información acerca del primer curso de inducción a la gestión de destinos turísticos, donde nuestra querida amiga Lizeth Gil, una de las grandes, grandes de la consultoría dominicana, pues va a estar liderando ese proyecto. Así es. Mira, también hay otra invitación muy interesante. Desde hace un tiempo yo les sigo los pasos muy de cerca a nuestros amigos de la DGA-PP. Saludos a esta persona que está haciendo un tal trabajo. De verdad, Elaine Ibar ahí en comunicaciones, está ahí al pie del cañón. Pero vi algo interesante y es que esta próxima semana van a estar desarrollando, oigan bien, el curso taller en Santiago para la prensa del sector de esa zona del Cibao, zona norte, Puerto Plata, se llama Fundamentos de las APPs. Es decir, de las alianzas público-privadas. Además, el caso Autopista del Ámbar. Para que lo tomen en cuenta, porque es muy importante conocer todos estos fundamentos, conocer a fondo cómo es el tema de las APPs. Y, obviamente, el caso de la Autopista del Ámbar, que hay muchos dimes, diretes, confusiones, que sí, que no va, que no, que sí va, que falta esto, la inversión, que por dónde va. Todavía hay personas que tienen confusión y consultan, obviamente, a través de redes sociales, del grupo de WhatsApp, pero mándenme el recorrido, pero ¿por dónde va a pasar? Y uno dice, ¿va a pasar por aquí? No, va a pasar por allá. Entonces, yo creo que los periodistas de esa zona, que obviamente va a comunicar Santiago con Puerto Plata, sería interesante que pudieran participar. Entren a la DGA-PP, a la página de la DGA-PP. Ahí está el formulario. De hecho, también lo pusimos para facilitar a quien nos lee, en Futuro Dominicano, pusimos también el enlace para que se escriba. Y tú sabes que hay un detalle. La gente habla de DGA-PP, alianza público-privada, pero no entiende realmente. Más que te hablen de una obra, te van a explicar cómo se generan esos fondos y cómo se maneja, cómo se está trabajando, cuáles son las iniciativas propias, cuáles son públicas, cuáles son las iniciativas privadas, los porcentajes. Sí, empecemos a hacer comunicadores más acuiciosos. ¿Qué porcentaje está poniendo el sector privado en esta autovía de la Ámbar? ¿Qué tiempo va a tener el gobierno dominicano de retorno, de inversión que va a hacer allí? Esos son detalles importantes para que la población esté cada vez mejor informada. Porque DGA-PP no es que surja de la nada, ni que es un dinero que teníamos ahí a fondos perdidos. Hay que hacer en muchas ocasiones préstamos bancarios, a veces de préstamos internacionales por bancos como el BID, que muchas veces se hacen, cosas así. Entonces esos préstamos no son a fondos perdidos, son reembolsables. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el porcentaje que pone el gobierno dominicano? ¿Cuál es el que pone el sector privado? ¿Cuáles empresas están vinculadas? La fiduciaria. Exactamente la fiduciaria. Eso es interesante, estudiarlo, analizarlo y cada vez ser más veladores de la cosa pública. Así es. Y bueno, la aerolínea Sky High ya está pronto, prontito, para recibir su quinta aeronave. No recuerdo muy decirlo, lo dijimos en el programa anterior, pero están ampliando su flota. Están ampliando su radio de acción en operaciones. Ya lo habíamos mencionado, Santo Domingo Valencia, Santo Domingo San Croaz. Están ahora con Santiago Miami y Santiago Providence. Así que nuestros amigos de Sky High, felicidades, porque ya van a tener un niño nuevo entre sus manos. Están ampliando mucho. Y todas las aerolíneas dominicanas están empujando muy bien, pero a veces converso con algunos amigos del sector aeronáutico y tienen la mira tanto a la JEC como a Sky High, como que van ahí, enfocadísimas, empujando nuevas aeronaves, nuevas rutas. Bueno, no paran, no paran. Creciendo, así como crecemos aquí en Futuro TV. Vamos a hacer una breve pausa comercial y en breve retomamos con nuestro contenido. Cada vez que visitamos nuestros rincones, hacemos un aporte significativo al desarrollo del turismo comunitario, mejorando la calidad de vida de gente trabajadora y hospitalaria que espera nuestra visita con una gran sonrisa. Apoya este verano al turismo comunitario. Elige el rincón que más te guste de nuestra hermosa tierra. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. Dale pa' los rincones. Turismo en cada rincón. Dale pa' los rincones. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto. Y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor es su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS. Con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS. La nueva forma de hacer negocios. Popular. A tu lado siempre. Bien amigos continuamos en InfoTour TV y en esta ocasión nos encontramos en el Hotel Embassy Suite by Hilton. Porque hay nuevas noticias con respecto a este hotel. Hay un nuevo operador, nueva marca, nuevo propietario. En este caso nos recibe en su casa Héctor Toncari que es el gerente general. Héctor, gracias por estar aquí con nosotros en InfoTour TV en tu casa. Claro. Eso es lo que hacemos los hoteleros. Recibir a la gente. Ya. Héctor Toncari, hay un detalle. Nos ven muchas personas y algunos interesados en conocer, algunos estudiantes de hecho, en conocer cómo se da esa función, esa alianza entre digamos tres marcas. Hilton, reconocido a nivel mundial. Coral Hospital Corp, por igual, tiene una vasta experiencia. Y bueno, está Excel, el fondo de inversiones, que es propietario digamos de las instalaciones. ¿Cómo se da esa alianza? ¿Cómo es la operación? En este caso, de la mano de un gerente con la experiencia que tienes. Bueno, en realidad es bastante simple. Pueden ser tecnicismos que los hoteleros manejamos un poco más desde dentro, pero hay una propietaria, que es la propietaria del inmueble, que delega la operación en una operadora de mucha credibilidad y muchos años en el mercado, como es Coral. Y por supuesto hay lo que le da la identidad a toda la operación, al edificio, al devenir del hotel, que es la marca Embassy Suites by Hilton, que ya lleva nueve años. Desde el punto de vista del huésped, del consumidor, no hay ningún cambio respecto a lo que ha sido la operación del hotel desde que abrimos en el año 2014 hasta ahora. Ha sido un cambio, si se quiere, interno, muy provechoso para, yo te diría que para la industria hotelera dominicana. Y ha sido muy fluida la transición. Lo importante del cambio es eso, que se dé un cambio en el que el cliente final no sienta más que por las innovaciones que se implementen. Y ahí quería yo llegar a ese punto. ¿Cuáles han sido las innovaciones que a raíz de este cambio en la gestión y la parte de la operación del hotel, pues estamos teniendo? ¿Cómo se va evidenciando en lo que es la mejora de la experiencia del servicio para recibir el cliente? Bueno, es decir, obviamente es el cambio permanente que se da para mantener el producto al día y mantenerlo competitivo. Son cambios que probablemente, y de nuevo, no se noten. Que hayamos puesto colchones nuevos, o que recibamos televisores nuevos, o que remodelemos nuestras instalaciones de reuniones, que tengamos un look de pantallas, de salones. Sí, pero es un tema también, que es la propia tecnología ha llevado a que se vayan impulsando. Aunque entonces no lo sienten, pero cuando yo llego y tengo en mi habitación un televisor 4K, o cuando yo llego a una sala de reuniones, por ejemplo, en el salón donde estamos, lo primero que observo es que hay una tablet que me hace de gestor de controles de toda la operativa del salón. Uno, de verdad que la experiencia lo vas sentiendo. Por eso te digo, es un proceso permanente por mantenerte al día con lo que es la tecnología. Obviamente, siempre estamos construyendo, si podemos, anticipándonos a lo que son las necesidades y las expectativas del cliente, que al fin y al cabo es el que le da sentido al hotel. Y esto teniendo también que ver con el llamado CRM, el Customer Relationship Management. O sea, el cliente que ustedes tienen, hay un contacto o seguimiento con él habitual. Más allá de lo que es, si quiero vender salones, pero más que vender salones, hay esa conexión con el cliente de que si tenemos que ser cumpleaños, que si sabemos que ese cliente va a tener un aniversario de su empresa. A ese relacionamiento, a esa información, ustedes lo van manejando también a su favor. Por supuesto, es un poco la base de lo que es nuestra operación en lo que tiene que ver con el servicio con el cliente. Mantenernos permanentemente en contacto con él, anticiparnos, como te decía, a sus necesidades, ver qué nuevo producto podemos ofrecer, ver cómo podemos llegar cada día mejor a nuestros clientes existentes y a los que vienen. Eso es un poco lo que tiene que ver con la parte más visible del hotel, que son los departamentos de recepción, de ventas, de comunicaciones, de relaciones públicas. Y en eso nos apoyamos mucho en Coral, por cierto. Hay un detalle y entiendo que el sector turístico va avanzando. Lo hemos dicho después de la pandemia, lo hemos reinventado en muchos aspectos. En el sector turístico hay un nuevo mercado, un nuevo perfil del turista. Cuando va a un hotel urbano, por negocio, básicamente, en comparación, por lo menos, en la República Dominicana somos más de vacaciones, destino vacacional. Los que vienen a la ciudad de Santo Domingo buscan un hotel con todas las características que busca, precisamente, cómodo, un servicio. ¿Hacia dónde debe ir, precisamente, la hostelería, el hotel urbano para el turista de hoy día, que es muy diferente, incluso al de pre-pandemia? Claro, creo que lo dijiste correctamente. La pandemia trastocó absolutamente todas las categorías de muchas industrias, de la industria hotelera en particular y de los hoteles urbanos en particular. Es cierto que somos un hotel comercial, estamos ubicados en el centro financiero de la ciudad. No cabe la menor duda. Pero lo curioso es que cuando me voy a casa los viernes, tengo que volver los sábados y los domingos porque el hotel sigue lleno. ¿Por qué? Porque se ha reorientado la demanda y ya no somos solamente un hotel comercial, somos un hotel familiar, tenemos todas nuestras habitaciones, eso es uno de los pilares de la marca, son suites. Entonces, obviamente, he recibido muchísimo turismo de familia. La gente ha descubierto que es divertido venir a pasar un fin de semana o un día de semana en vacaciones al hotel. ¿Por qué? Porque tenemos una piscina con una muy linda vista, porque tenemos una oferta gastronómica, porque tenemos bar, porque tenemos música, porque somos divertidos. Y entonces, eso ha cambiado muchísimo el perfil del usuario del hotel, en nuestro caso. Entonces, sí, somos un hotel comercial, pero somos mucho más que un hotel comercial. Háblame un poquito de eso, de lo que llamamos outlets, como dicen ustedes los hoteleros, que tiene el hotel, porque efectivamente estamos, de hecho, ahora mismo en todo este casco urbano, esta parte del gran sector de México, está a nivel de hotelería, digamos que bajo amenaza de peligro. Me explico. Nuevas construcciones, nuevas aperturas. Quien está, tiene que hacer cosas para poderse mantener. Y cuando lleguen y abran los nuevos hoteles, pues evidentemente no te afecte. Háblame de los outlets que tiene el hotel disponible, efectivamente, para ese mercado, que no es el habitual de negocios, que viene a un salón o que viene de lunes a viernes a trabajar en la capital. ¿Cuáles son los que tienen disponibles? No, tenemos un lobby magnífico, muy majestuoso. Tenemos en el lobby un lindo bar, el Perla Noir, donde ofrecemos, por supuesto, los tragos y eventualmente música. Y tenemos otro de los pilares de la marca, que es la recepción. El cóctel de cinco y media, siete y media, el cóctel de la gerencia. Tenemos además nuestro restaurante Agatha, donde servimos el desayuno, que es otro de los pilares de la marca. Está incluido dentro de la tarifa de Embassy Suites. Y luego, si nos movemos ya al área de la piscina, que es otra de las áreas donde más se mueve la dinámica del hotel, tenemos un muy simpático bar. Y obviamente, en todos estos lugares ocurren cosas, y ocurren eventos divertidos, y hay música, y hay diversión, y hay lugar donde relajarse. Y eso nos ha traído a ser un hotel tan exitoso. ¿Sabes qué se da, Ircú, don Javier? No, no, tranquila, por favor. No es una relación a dos partes, sino a tres, pero perdóname. Pero lo que pasa es que estoy muy inmersa, que ustedes saben, con el tema de la hotelería, y entonces por eso me gusta mucho, pues estoy muy acuiciosa. Se está dando mucho esto de que, se está dando la tendencia de, no somos yo solo hotel para nuestros huéspedes, sino también que quienes no se hospedan en nuestro hotel, tienen la oportunidad de venir. El caso de las familias, los fines de semana, por ejemplo, con el tema de las piscinas, se ha dado recientemente, en el último año, digamos, una dinámica de mucha gente que va a ese day pass. Tienen aquí, pues, ese tipo de producto para las familias, un day pass o un brunch especial, para quien el fin de semana, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar los fines de semana. Hay gente que dice que yo no sé cocinar, pero no me importa, ni lo pienso aclarar. Este no es el medio para yo aclarar si sé cocinar. Pero bueno, hay gente que no, a mí no me gusta cocinar los fines de semana. Entonces, ¿qué producto yo tengo aquí? Para que yo, que no me quedo aquí hospedada, porque me gusta mucho mi cama, en mi caso, pues, pueda venir con mi hijo y estar aquí y pasar el día. ¿Cuáles son las cosas que tienen? Porque parece que no es el huésped, el cliente que no es huésped. Bueno, no, creo que son cosas que han derivado de la pandemia. Son esos cambios muy, que uno pensaba que eran temporales, pero que están siendo definitivos a raíz de la pandemia. La gente ha descubierto que es cómodo alquilar una habitación de hotel o venir a pasar el día al hotel. Entonces, obviamente, como tenemos una piscina con un espacio muy generoso, una piscina abierta, con una linda vista sobre la ciudad, pues, obviamente, los servicios del hotel están ahí. La gente viene, toma un trago, toma dos tragos, una cerveza, y siempre tenemos algún evento, hay música el último domingo de cada mes. Entonces, obviamente, se ha establecido un diálogo muy simpático, muy agradable, muy creativo, entre la comunidad y el hotel, aunque no estén hospedados en el hotel. Por supuesto que tienen la opción y nos encanta que se queden, además, a pasar la noche. Pero, de nuevo, creo que esos son efectos de la pandemia. La pandemia nos obligó a ser muy, muy creativos. Y ayer, nuestra amiga Fabi Martínez, que es la directora de la asociación de hoteles. Gran amiga, gran profesional. Sí. Hace un tiempo, a través de la asociación, se ha impulsado mucho, precisamente, de que, por lo menos en la ciudad, el capitaleño, vaya a los hoteles, vaya a conocer los bares, conocer la gastronomía. Y, bueno, más allá del de paz en la piscina, que es muy popular, además. Pero, en la mente, yo creo que todavía queda en muchos dominicanos de que el hotel es para los huéspedes del hotel. Como que hay que romper ese esquema. Es duro, es difícil, porque, al final, también vienen muchas personas a un almuerzo de negocio, a un almuerzo familiar. Y, no sé, si, en el caso del énfasis de Hilton, están pensando en eso, o lo hacen, o cómo lo impulsan, además, y hacer llegar ese mensaje de que el dominicano venga y conozca nuestro producto, además. Claro, como te decía, yo no diría que es difícil. Creo que son cosas que se han ido, son paradigmas que se han ido, que han ido cambiando. Cambiándose. En buena medida, después de la pandemia, durante y después de la pandemia, y no te diría que es difícil, al contrario, te diría que nos obliga a ser creativos, que nos obliga a estar pensando permanentemente qué cosas inventar para atraer y ser un polo recreativo importante para la familia. Yo no pude venir, pero no sé si me intervino en el día del lanzamiento de este nuevo producto de Hilton. Y las personas que hablaron en el podio, recuerdo los materiales que enviaron, yo vi como un factor en común, que es la parte de la estandarización, de los servicios estándares, de calidad, de servicio, en fin, que sobre todo bajo la marca Hilton, bajo el servicio, además de Coral Hospitality Corp, con toda la experiencia que tienen, con todos los productos de hoteles que además manejan. Y entonces entra este nuevo personaje, digamos, Excel, aquí también al sector hotelero, pero todos coinciden en eso, mantener los estándares, la calidad del servicio, optimizar servicios. Hilton tiene unos estándares, digamos que altos también de cumplir, es decir, en el sentido de que son muy buenos. Yo creo que el cliente, el perfil del turista que viene a un Hilton, va a buscar ese mismo, esos estándares en otro hotel, en Argentina, en Europa, si tú quieres calidad, es lo mismo, o sea, me tienes que dar el mismo saludo aquí, que el que me vas a dar en Japón. Y la misma cama, yo me imagino que para ustedes con hoteles lo tienen que ser un poco difícil, porque el dominicano es muy creativo, a la hora de dar un servicio, y el dominicano tú le dices, mira, cuando llegue el turista, usted le va a decir buenos días, y después llega uno y dice, hola, ¿qué tal? No, 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 es buenos días, porque tiene un sistema de calidad. Cuéntame, vamos a irnos, ¿cómo ustedes pueden lograr, como decía Alberto Cruz de Excel, la calidad y la excelencia es lo que nos va a garantizar que el inmueble sea cada vez más productivo, ¿cómo ustedes garantizan que en República Dominicana, tú que vienes de Uruguay, te sigan unos estándares de calidad y la gente, esos guiones, esa estandarización, la lleva a cabo? Bueno, sí, hay un factor, lo llamamos estandarización, pero más bien hablamos de integridad de la operación, ¿ok? obviamente esa integridad tiene que respetar la fisonomía local y en el caso de la República Dominicana, el dominicano, yo digo que tenemos, los hoteleros tenemos la mitad de la batalla ganada porque el dominicano es naturalmente muy hospitalario, he trabajado en muchos países y aquí en República Dominicana tienen que trabajar a veces sobre las destrezas o sobre algunos aspectos, pero la cultura de servicio, la cultura de hospitalidad es algo muy, muy centrado, muy notorio, ¿no? Entonces realmente no, no, yo no lo veo como un desafío, más bien lo veo como un plus del país, no solo del hotel y el resto obviamente nos regimos en nuestra constitución, puede decirse, son unos pilares de la marca, unos estándares de la marca que tenemos que respetar escrupulosamente, pero no podemos traicionar lo que es una cultura muy jovial, hay un cierto informalismo pero creo que los huéspedes lo aprecian, lo aprecian muchísimo y digo, a mí me gusta mucho sentarme en el bar, tomarme un café y ver la interacción que se da entre los recepcionistas, los botones y cómo saludan a la gente y en general tenemos un seguimiento bastante estricto de lo que es la satisfacción de nuestros huéspedes y en general saludan la forma en que son tratados, hay una, llamémosle una informalidad muy respetuosa de parte de nuestro personal y creo que es un signo de la cultura de hospitalidad dominicana de la cual debiéramos sentirnos muy orgullosos. No me regalas que son algo creativos. Son muy creativos, son muy creativos, claro, son muy creativos pero digo, el truco está en cómo hacemos que esa creatividad fluya y funcione a favor de la imagen que queremos proyectar hacia el oeste y generalmente funciona. Vamos a hacer una pausa, creo que desde ahora seguida regresamos con más del contenido de InfoTour TV, estamos conversando con el gerente general del énfasis Yvai Hilton, Héctor Concar. Cada vez que visitamos nuestros rincones hacemos un aporte significativo al desarrollo del turismo comunitario, mejorando la calidad de vida de gente trabajadora y hospitalaria que espera nuestra visita con una gran sonrisa. Apoye este verano al turismo comunitario, elige el rincón que más te guste de nuestra hermosa tierra, lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. Dale pa' los rincones, turismo en cada rincón. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, humo poco, feca o frito y todo nuestro sabor, que quisque ya es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos los tenemos, salgamos a disfrutar, hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Lleva lo mejor de ti. maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular a tu lado siempre. Y continuamos con el contenido de Futur TV. Señores, qué agradable conversación. Me encanta el mundo de la hotelería y yo le comentaba en la pausa y yo soy hotelera de títulos. Tengo tres títulos en tema de hotelería, incluso un MBA del Instituto de Empresa. Pero yo le tengo mucho respeto a ese trabajo de ustedes y hasta cierto punto mío, porque yo soy un alma libre y ustedes tienen que estar aquí para vender el servicio. Fíjate, hay una cosa que es muy importante en este negocio, el core de muchos de estos negocios, la parte de los salones, de los eventos. Y esta mezcla, ese híbrido entre no solo el salón, sino esta gastronomía que te brindo con el salón y todos los servicios adicionales que tiene. Hablamos del tema de los salones para reuniones y eventos que tiene este hotel. ¿Qué cantidad tenemos? ¿La capacidad? Vamos a hablar de eso. Bueno, tenemos 10 salones, muy flexibles, porque van desde una capacidad de 20, 30 personas hasta 300 personas o más en nuestro gran salón. Entonces tenemos la muy buena fortuna de que podamos atender todo tipo de eventos, sean sociales o sean reuniones de negocios. Están dispuestos dos de ellos en el lobby, los otros en la mezanina y tenemos después la joya de la corona, como la llamo yo, que es ese maravilloso espacio que tenemos en el piso 27 con una vista que nadie puede replicar de la ciudad, que es donde se dan los eventos más, no sé cómo llamarlo, los interesantes o visualmente más interesantes del hotel y de la ciudad. Generalmente tiene muy buena demanda y la verdad es que es un espacio privilegiado. ¿Sabes qué me encanta? Espero que lo hayan visto. Sí, sí, claro, pero por Dios, señores. De hecho, la última presentación de la Junta Directiva de Azonadores se hizo acá hace ya un par de meses desde ese lugar y la amistad. A mí esto es un hotel que me gusta mucho, déjame decirte. Y hay gente que se queja de que, ay, qué estilo parqueo. Los parqueos están buenísimos y son seguros y no te mojas. Pero aparte de eso, cuando yo vengo rápido que no tengo tiempo de meterme al parqueo, yo aprovecho el de Plaza Central. O sea, ahí tengo mi truquito bajo la manga. ¿A dónde? Ahí, Plaza Central, Plaza Naco. Plaza Naco. Yo parqueo en Plaza Naco. Sí, tú caminas mucho. No, Plaza Naco y si yo no quiero hacer como de buscar parqueo, me parqueo en Plaza Naco y ya estoy en mi hotel. Ya me encanta y el tema del lobby me fascina. Pero eso de los salones, ¿sabes? Cuando hablas de eventos sociales, evidentemente aquí se hacen muchas bodas en República Dominicana. Me imagino que esto con la belleza que tiene, pues era uno de esos sitios. En ese aspecto, por ejemplo, cuando si yo me quisiera casar con Juan Pérez y vengo aquí, el tema de la gastronomía, ¿cuáles son las oportunidades que tengo? Si yo quiero hacer un evento aquí a nivel de gastronomía, ¿qué tipo de platos manejan? ¿Cuál es la implicación? Si más internacional que a lo local, ¿cómo se maneja esa parte? Bueno, somos muy versátiles, tenemos un muy buen chef local, por cierto. Ah, dominicano. Dominicano, pero con una experiencia muy vasta y entonces básicamente lo que ocurriría es que te sentarías o con el chef o con uno de nuestros representantes de ventas y discutirías qué tipo de platos quieres. Desde dominicanos internacionales, tenemos toda una paleta de platos por ofrecer y obviamente eso es lo que de alguna forma viste y le da identidad a los salones, ¿no? Un salón. Yo no soy mucho de conocer la parte de los detalles de una organización de bodas y todo eso, pero me causa curiosidad porque a veces se hacen las pruebas, las cosas de pruebas, el menú, el menú. Por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto. No hay bodas sin prueba de menú. No hay bodas sin prueba de menú, entonces hay una degustación de menú que es donde se ajusta realmente qué es lo que el cliente busca, ¿no? Es muy importante. Y en el caso cuando es un evento corporativo ¿también se hace ese tipo de menú? No es tan frecuente, pero se han dado casos en que realmente es un evento corporativo muy importante y entonces prefieren ver varias opciones de menú. Yo creo que usted al tener cinco parqueos subterráneos da una muy buena opción a las empresas para hacer sus eventos acá y recientemente hicieron un evento de Christmas on July y hablo así de Navidad en julio. En mi historia, en mi vida, la primera vez que yo veo que en Dominicana se empieza en julio a celebrar una Navidad. De verdad que pido disculpas porque tuve un percance ese día con mi agenda y no pude venir y casi de verdad que me deprimí porque fue el evento. O sea, no se habló durante varios días más que de ese evento. ¿Y qué ofrecen ustedes para Navidades? ¿Qué fue lo que presentaron allí? Estamos en Santa Claus lo que ocurre no, uno era loca, no vino Santa Claus pero no hizo falta. Lo que ocurre es que en diciembre tenemos una dinámica de eventos bastante, bastante cargada y alguien tuvo la feliz idea de empezar a ofrecer los paquetes de fin de año muy temprano en julio para que todo el mundo pudiera reservarlos con tiempo, planificarse y no esperar al último momento cuando probablemente no encuentren lugar. Entonces, la idea de ese evento era presentar nuestras opciones gastronómicas y demás para la fiesta de fin de año para nuestros clientes y de paso aprovechar y agradecer todo el apoyo que nos han venido dando durante este año y años anteriores. Pero es una buena estrategia además a mitad de año porque anteriormente era quizás no sé septiembre, octubre alguna empresa empezaba a planificar ahora se ha ido mal incluso mucho antes es decir incluso hay personas que pasa el año enero, febrero y ya están reservando sobre todo por el tema de montañas están reservando las cabañas para diciembre en los pueblitos de montaña apenas enero, febrero de una vez y los pagan pero es buena esa estrategia que se han implementado desde julio poder mostrar a las empresas o al mercado lo que tienen para esa fecha de diciembre y además el evento nos salió muy divertido entonces la pasamos muy bien no es un detalle menor hay un detalle también no sé si incluso los colegios pueden estar haciendo temas de grabación pero otras cosas están en las escuelas de turismo pero en la parte cuando hacen eventos corporativos imagino que hay una dinámica además de un personal que ustedes tienen altamente calificado ¿cómo es eso? ese mundo porque además está ok la parte de banquete ahí ven está la parte de ventas no sé qué otros departamentos pueden estar interviniendo para que alguien nos tenga la idea de en el caso de los colaboradores del hotel de Pasisuit Pajismo pueden estar digamos en un momento de 100 personas ¿cuántos empleados colaboradores de Pasisuit le ponen activos para ella? bueno digamos que es un engranaje bastante aceitado que funciona muy bien muy bien comunicado no se podría decir cuántas reuniones tenemos a la semana pero son unas cuantas cosas y básicamente yo siempre digo que no hay sustituto para la preparación en general las cosas salen bien cuando nos hemos preparado bien y siempre buscamos estar muy muy bien preparados y y entonces bueno es una cuestión de poner de acuerdo varios departamentos porque bueno un refrigerio tiene que salir a la hora que tiene que salir ni 5 minutos antes ni 5 minutos después y lo mismo ocurre con los almuerzos cuando los desayunas entonces obviamente cuando tienes un grupo grande es importantísimo que sea logística este muy muy bien ensamblada ¿cuántos trabajadores tiene el hotel actualmente? directo directos empleados directos son 140 pero una de las peculiaridades y de la importancia creo yo la importancia social y económica de la industria hotelera y turística es el efecto multiplicador porque en general por cada colaborador que tienes tú tienes empleos indirectos porque hay suplidores porque hay otro tipo de de gente que que bajan de servicios que vas a estar necesitando entonces tiene todo un efecto multiplicador en la sociedad entonces es importante como industria a mí es que a mí nos encanta esa parte de resaltarla porque al decirnos que son 140 directos son 140 familias además que están que dependen obviamente de 140 personas pero además las familias que dependen de los trabajadores indirectos igual empieza con la parte de los suplidores y ahí podemos mostrar a quienes nos ven nos escuchan la importancia de lo que se ha hablado desde hace un tiempo de la recuperación del sector turístico que ya América quiere hacer ese crossover yo no quiero que me hablen más de pandemia sino vamos el palante porque ahora mismo la competencia no es república americana contra nadie es contra nosotros mismos somos nosotros que tenemos que yo mi teoría es la siguiente mi teoría es que ya hemos pasado la pandemia y que la competencia es contra nosotros nosotros mismos el reto es superarnos y como superarnos no es un tema de números es un tema de posicionamiento es un tema de calidad y de esa derrama económica que deja el turista tenemos que hacer que el turista dure más tiempo por las ciudades o en los destinos turísticos y que hagan un mayor gasto porque así pues ese gasto cuando el turista sale por ejemplo tú tienes un turista aquí que te va al mall que tienes al lado pues ese turista está dejando dinero también a otras familias y ahí que se hace el perfecto efecto multiplicador eso es correcto entonces desde mi punto de vista como experta en la materia como mercadóloga que soy lo que quiero ya es que no me hable nadie más de pandemia sino hablar de una diversificación vamos a trabajar por esta diversificación en qué modo que tú o ustedes como cadena hotelera tienen previsto exactamente eso no es solamente vender habitaciones no es solamente vender salones sino que yo tengo a disposición del que no es mi huésped espacios para gastronomía espacios para ocio que aprovecho pongo en valor esa piscina maravillosa que tienen pues también que un día al mes como tú decías el último domingo de cada mes yo puedo venir al Embassy Suites a pasar un buen día con mis amigas o a pasar un buen día con mi pareja o whatever pero la historia es eso que hay que diversificar para que pueda pues tener una mayor derrama bueno y claro yo creo que para los hoteles urbanos el gran desafío es lograr que Santo Domingo se transforme en un polo turístico obviamente no no creo que seamos algún polo turístico en sí pero sí un polo turístico complementario de lo que es Punta Cana ay no pero no me digas eso nosotros somos complementarios de la ciudad ay no 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 nosotros tenemos la ciudad colonial primada de América tenemos una oferta de con turismo estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que aquí no se conoce la oferta de la ciudad de San Antonio estoy totalmente de acuerdo nosotros tenemos unos seis más o menos como unas seis áreas protegidas de gran importancia con áreas de picnic con áreas de senderismo jardín botánico lo que pasa es que aquí hay que promover esa oferta complementaria y por ejemplo mira para venir de compras cuando venía mucho los brasileños señores el brasileño venía a hacer compras aquí y los moles tipo Agoramol valga la cuña ellos se llenaban muchas veces cuando venían a esos grandes grupos porque eso sirve una ciudad de compras lo que pasa es que si nosotros mezclamos amarramos ese potencial de compras mira aquí tenemos cuántas tiendas tenemos en el entorno yo puedo venir aquí a trabajar entre la semana y quedarme el fin de semana para divertirme con lo que hay también de ocio o sea aquí hay muchas cosas que hacer no totalmente y digo llevo 17 años en el país y he visto crecer la ciudad la oferta de la ciudad la ciudad ha cambiado radicalmente del Santo Domingo que encontré en el 2006 cuando llegué por eso me quedé y yo esto lo puedo decir desde el 98 que fue que llegué claro entonces yo creo que lo puedo decir que ha cambiado bastante y digo la hotelería está acompañando ese crecimiento de la ciudad es cierto y como decía yo ahorita el reto que tienen ustedes de verdad estar en sus zapatos es un compromiso muy fuerte con toda esta ampliación de nuevos proyectos que hay en el entorno de lo que es el Gran Santo Domingo de verdad que los retos son fuertes y que bueno que ustedes pues están apostando por reposicionarse porque yo en Basisuit hasta hace como un año como que no lo tenía no lo contaba ahora si lo tengo que contar y me apetece venir a sentarme en el lobby me apetece venir a la piscina y eso lo veo yo que estoy en el medio imagínate de los demás que también están viniendo así que enhorabuena porque están haciendo una gran labor eres bienvenido son todos bienvenidos gracias ha sido un placer esta conversación ¿quieres agregar algo adicional? no nada espero que nos visiten espero que sigan viniendo y nos sigan apoyando gracias el hotel está teniendo unos muy buenos años y estoy seguro que vamos a seguir creciendo con Dios claro que sí y de la mano de esa alianza de estas tres empresas sin duda sin duda por eso así que nosotros nos despedimos hasta el próximo espacio digamos una cosa cortita y regresamos enseguida ya con la parte final del programa por el día de hoy cada vez que visitamos nuestros rincones hacemos un aporte significativo al desarrollo del turismo comunitario mejorando la calidad de vida de gente trabajadora y hospitalaria que espera nuestra visita con una gran sonrisa apoye este verano al turismo comunitario elige el rincón que más te guste de nuestra hermosa tierra lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país dale pa' los rincones turismo en cada rincón dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belleta sin tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisque ya es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre y bien continuamos con el contenido de Futur TV señores después de esta maravillosa entrevista de verdad que yo soy una mujer feliz con el tema con el tema de que nuestra hotelería cada vez va mejorando su oferta que Santo Domingo no es simplemente mi casa sino que me puedo ir a comer otra parte puedo pasarme el día con mis hijos en otro lugar y luego volver a mi casa y dormir tan tranquila o sea y felicito de una vez más a la gente de Embassy Suites by Hilton por el gran trabajo que están haciendo en diversificar su oferta en darle oportunidades a esos turistas que no somos huéspedes pero que nos gusta o sea que en este momento nos gusta también deleitarnos de sus facilidades y óyeme gente que está bien de bien y que yo me encanta hablar de ellos es mi gente de la jet de verdad yo soy presidenta del Club de Fan pero claro yo soy presidenta porque a mí me encanta atención Víctor Víctor no a Víctor Don Víctor está bien mi amiga Alexandra y todo el equipazo que hay oiga lo que pasa se está democratizando el tema de los viajes no tengo que ser millonaria para yo viajar o sea y eso es importante no tengo que tener grandes presupuestos y ahora con esas conexiones que tienen por ejemplo esta semana vemos lo de Santiago Bogotá una nueva conexión que se gestiona desde Santiago Bogotá pero ya tenemos Medellín Bogotá entonces Medellín Santiago y además de eso tenemos la conectividad ahora Montreal Santo Domingo correcto o sea son conexiones que nos ayudan a quienes nos gusta viajar a tener nuevas oportunidades conocer nuevos países a pues diversificar nuestras vacaciones así es y de verdad felicito a Rayet por ese gran paso que han dado al respecto sí y reforzando un poco lo tuyo esa conexión Santo Domingo Montreal entendemos mucho que es un palo y ella tiene dos mercados con Toronto y alguien también conversaba sobre este tema del lanzamiento porque fue un día una tras otra en dos días con la de Santiago Bogotá y decíamos que para muchos santiagueros y la zona del Cibao en general ya no tienen que venir hasta la ciudad de Santo Domingo para abordar un vuelo a Bogotá o a Medellín pero tampoco a Madrid señores o sea señores después hablan de que nosotros los cibaños somos agentados pero no agentados ese aeropuerto señores es un aeropuerto que está haciendo un gran trabajo y el trabajo que se está haciendo desde los clústeres de Espaillat clúster de Puerto Plata Santiago Rodríguez el clúster propio de Santiago de los Caballeros están fajados esos cuatro clústeres por desarrollar el turismo tanto de manera receptiva como también a las cámaras de comercio de manera emisiva y no solo que ese aeropuerto sirve para el tema de pasajeros sino también para carga el cibao está en su mejor momento así es y entonces hablábamos estas personas y yo decíamos bueno ya conectaron Colombia ahora vendrá con Dios mediante Estados Unidos entonces tener Santiago Estados Unidos bien sea Nueva York conectado está con Arayet eso es lo que se ve entonces dirán bueno les va a caer el negocio a la aerolínea competencia o el pilar que está ahí con muchas conexiones hacia Nueva York entonces sería bueno ver Arayet un futuro aquí hay muchas salones de belleza y no se caen que los días tienen que ponerse y dejar los shows que tienen ellos óyeme de verdad gente durando 16 horas en un aeropuerto de Arayet Blue querida gente de Arayet Blue dos puntos estamos cansados de lo que ustedes están haciendo con los pasajeros dominicanos y desde Infotur TV Milka Hernández le manda a decir que yo no vuelo con ustedes por el gran respeto que tienen al pasajero dominicano y me alegro de lo que está pasando con Sky High y me alegro de lo que está pasando con Arayet con Air Central y todas esas líneas que están pensando en lo que es cuando la gente gasta su dinerito para comprar su billete y después por ejemplo una persona que tiene cinco días de vacaciones y perdió tres en aeropuerto qué bueno una cita médica un negocio qué bueno que Arayet está creciendo qué bueno que el aeropuerto de San Diego se dinamiza sin ningún tipo de maldad mira algo interesante también que hay que resaltar es el gasto el promedio gasto estadía de los turistas internacionales en la República Dominicana y ha aumentado ya está por los 150 dólares por estadía unas estadías alrededor de los ocho ocho noches bajó un poquitito solamente con respecto al primer semestre del 2022 pero nada lo importante es que el nivel de gasto ha aumentado Dios quiera que como Milka decía hace un rato con la entrevista que la estadía vaya siendo más prolongada de los turistas podría ser y entonces entiendo yo que el gasto también podría ser mayor señores no podemos despedirnos sin antes agradecer a esta Comisión de Salud del Senado de la República Dominicana que ahora tiene pues como estudio lo que es declarar Santiago como provincia de turismo de salud en República Dominicana sería el primer caso en República Dominicana de una provincia que sea declarada como turismo de salud y es que en Santiago contamos porque yo también soy que santiaguera de corazón y de derecho contamos con una oferta importante para el turismo de salud estamos hablando de aguas termales tenemos hospital reconocido certificado al HOMS pero de igual manera tenemos una oferta hotelera preparada como por ejemplo los hoteles de mi gente de Odelpa ese hotel Garden tiene cama preparada y un servicio preparado pero tenemos casas de recuperación estéticas o sea nosotros tenemos todo lo necesario para ser una provincia declarada como turismo de salud y que en ese caso sea declarado un tema prioritario en términos presupuestarios porque hay que acompañar a esa inversión privada y además de eso promoverla a nivel internacional así que damos la enhorabuena a esta comisión que está trabajando y le damos pues nuestro más sincero apoyo a Santiago así que arriba Santiago así es y así también nosotros llegamos al programa al final perdón del programa por el día de hoy despedimos hasta el próximo domingo con nuevas sorpresas nuevas noticias bueno hasta el próximo domingo y síganos a través de en las redes sociales muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando por Voz Media Canal 85 de Claro TV hasta una próxima ocasión en Futur TV